Bienvenidos al canal y hoy en te lo cuento en 5 minutos Los muñecos asesinos de los últimos años de cine de terror son estos seres inanimados que luego terminan volviendo a la vida Genialmente al ser poseídos por el alma de un ser demoníaco o de un asesino en serie Tuvieron su máxima presencia al principio de los años 80 gracias al sanguinario Chucky Que garantizó varias imitaciones que más allá de ser buenas o malas valen la pena descubrir En primer lugar tenemos a Chucky, el muñeco diabólico, una película estrenada en 1988 dirigida por Tom Holland Y en el reparto tenemos a Catherine Hicks como Karen Barclay, Chris Sarandon como Mike Norris Alex Vincent como Andy Barclay y Brad Durif como Charles Lee Ray, entre algunos otros Si hablamos de muñecos diabólicos, el primero que se ve bien a la mente al nombrar muñecos asesinos es Chucky, el muñeco diabólico Un juguete con aspecto inocente que alberga el alma de un asesino Charles Lee Ray es un asesino en serie que antes de morir traspasa su alma a un muñeco Esto con el objetivo de posteriormente volverla a colocar en un cuerpo humano Chucky es un muñeco sin escrúpulos, un muñeco sanguinario A este le da igual si eres animal, niño o adulto Está dispuesto a hacer lo que sea para volver a su cuerpo original En segundo lugar tenemos a Dead Silence, silencio desde el mal En este caso hablamos de una película de 2007 dirigida por James Wan En el reparto están como protagonistas principales Ryan Quanten como Jamie Ashen Amber Valetta como Ella Ashen Donnie Walbert como el detective Jim Linton Michael Feynman como Henry Walker Y no por última, menos importante, Judith Anna Roberts como Mary Shawn, entre algunos otros Un joven viudo regresa a su hogar para investigar el asesinato de su mujer Allí descubre la leyenda de Mary Shaw Una ventríloca que pidió ser enterrada junto a 101 muñecos Uno de ellos parece haber vuelto de la tumba Y no precisamente con buenas intenciones En tercer lugar tenemos a Annabelle Una película estrenada en 2014 Y dirigida por John R. Leonetti En el reparto principal tenemos a Annabelle Wallis como Mia Ward Orton como John Alfred Wadart como Evelyn Eric Landin como el detective Clarkin Y algunos otros más que aparecen después John Ford me encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada Mia Una preciosa e inusual muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco invaculado Sin embargo la alegría de Mia al recibir a Annabelle no dura mucho Durante una espantosa noche la pareja ve como miembros de una secta satánica invaden su hogar Y los atacan brutalmente No solo dejan sangre derramada y terror tras su visita Los miembros de la secta conjuran a un ente de tal maldad Que nada de lo que han hecho Se compara al siniestro camino a la maldición que ahora es Annabelle En este cuarto lugar tenemos a Poltergeist Una película de 2015 Dirigida por Jill Kennan Y protagonizada por Kennedy Clements como Madison Bowen Sam Rockwell como Eric Bowen Rosemary Dewey como Amy Bowen Kaylee Cattell como Griffin Bowen Saxon Charbino como Kendra Bowen Y Jared Harris como Carrican Burke Entre algunos otros Cuenta la historia de una familia que Tras mudarse a una nueva casa Se ve azotada por los espíritus de los que la habitaron en el pasado El foco del ataque sobrenatural se centra En la hija más pequeña del matrimonio Madison También vemos al payaso de juguete Que es poseído por una fuerza sobrenatural Y quiere llevarse al pobre Griffin al lado oscuro Una buena película Tanto la primera de 1962 como esta última de 2015 En quinto lugar tenemos a The Boy Una película estrenada en 2016 Dirigida por William Bren Bell Y protagonizada por Lauren Cohen como Greta Rupert Evans como Malcom Ben Robson como Cole Diana Harcastle como la señora Hillshire Jim Norton como el señor Hillshire Y estos son los principales protagonistas Cuando la canguro llega y descubre que el niño de 8 años de edad Llamado Bram Por el que fue contratada para cuidar Es en realidad un muñeco de porcelana de tamaño natural Se lo toma como una broma Pero pronto averiguará que no es así El pequeño travieso Misterioso Y pseudo poseído Bram No tiene ese aspecto tan horrible Terrorífico y cicatrizado Como el desgreñado malcriado de Chucky Pero tiene su lado endemoniado Si lo ves sentado A la medianoche Enlamecedora balanceándose frívolamente Con su sedosa blena oscura Por otro lado Es más real que la espectrante Annabelle Cuando Greta se queda sola Desobedece las normas Lo que desencadena una serie de eventos perturbadores Que le llevarán a convencerse De que el muñeco podría estar vivo Estas son las 5 películas del cine de terror Que los muñecos son los asesinos Seguro que hay alguna más Pero estas son las que yo vi Y más me gustaron de todas ellas Nada más por aquí Y recordad El cine es un espejo pintado 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 El cine es un espejo pintado